Buenas noches ¡Ahhh! ¡Te amo! ¡Buenos días Violeta y Fer! ¡Buenos días! Disculpen esta cara de macración Pero hoy es un día muy importante Resulta, mientras voy calentando Ustedes, acompáñenme Que ven que llegó antes, ¿no? Porque ahorita hay que preparar el cierre de la rola de Ray Mix Pero hoy conozco a mi nuevo compañero ¡No manchen! Entonces tendré dobles ensayos En lo que termina Ray Y en lo que también se integra mi nuevo compañerito Hoy tenemos sesión de fotos juntos Por eso es que me tuve que venir de cara lavada Porque me van a arreglar y todo ese rollo Para que él esté, este... Es muy guapo y yo también para las fotos Y después y todo eso Tenemos ensayo Y por si fuera poco, tengo entrevistas Entonces es un día un poco ajetreado Así que preferí llegar antes Para ya estar calientita Ya me puse mis papatos Mi esposo insiste en que me vine pijama Pero no lo pelaré Me gusta mi jogger No me interesa Yo me muy cómoda Y entonces Pues estoy en esas Así que acompáñense Enesario 1-2-3-4-3-4-3-4-4-3-4-4-7-7-7-7-7 ¡igue! el gran paso de las primarias el inicio es que pone mucha atención hace caso al maestro como van las manos Raymix acaba de decir que si me va a cargar que cierre señores, que cierre no mames mi brazo me hizo muy así, me entiendes entonces tengo que esperar a que tú pongas tu manita aquí porque si sentí tu antebrazo entre mis piernas no tu palma cambias, voy eh no, espera, o sea, así estamos bien pero así, así, no, aquí ahí no, pero cambia la mano aquí como niña buena aquí, así exacto, y tú de la mano en mi pijama ay Vicente, perdóname tres, cuatro sí, llamarazo fíjense que voy a conocer a mi nuevo compañero de baile, así que vamos a esperar qué emoción hola holi oye, tu compañero viene veinte minutos tarde veinte y el ensayo pues se va a tener que retrasar todo y tenemos más fotos entonces si llega alguien tenemos que pasar primero al que hace las fotos y ya ok con ustedes sí, pero te recordemos que tengo entrevista en vivo mi entrevista en vivo es de aquí mismo ok dos cuarenta y cinco dijeron ok, ok entonces para que chequemos el tiempo de ensayo porque también él tiene que ensayar o sea, ¿cómo? es la primera vez que nos conocemos y yo voy a estar yo voy a sentar yo era espectacular me veo linda esperando, ¿no? sí ah canta ah 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 te amo a ti te perdono lo que sea ¿cómo estás? qué chingón, güey ¿cómo estás? ¿bien? ay, qué padre ay, qué chingón te llevó cuarenta y siete minutos tardes ay, déjalo oye no me digas nunca había estado estos hermanitos así no ay, qué te dije, güey te lo dije te lo dije te lo dije yo hasta le dije, güey ya dale chance, güey porque encontrar estacionamiento a esta hora en Televisa es encontrar una aguja en un pajar, güey esto se va a poner chingón ay, perdón ahí les encargo a los demás, ¿eh? ajá agárrense agárrense bueno, ok tenés que cambiar sí sí yo seguiré estar en yo a las preciosas sí qué emoción ay, ya no importa lo que haya esperado estoy contenta chao ahora sí ay, qué guapotes listo ahora sí no hagas eso es muy pegriloso amar te duele muy pegriloso otra 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 nomás a la mejor no te puedes hacer eso enróllate oye esta te puedo ir ahí muestra vamos a ver les presento a Luis Fernando Pella qué nervios qué nervios cómo te sientes Luis Fernando Pella bien me siento tranquilo a pesar de que la competencia ya está avanzada ya está avanzada este traemos con qué traemos con qué ganan las batallas y que agárrense muchachos este es el día uno de esta pareja el día uno ensayo fotos todo y otro ensayo y otros y nueva pareja y nueva pareja y nuevo profesor y luego entrevistas espérense esto no ha acabado esto no ha acabado loco me siento feliz yo muy agradecida la verdad porque ya Luis Fer y yo nos conocemos de mucho tiempo y no nos conocemos bailando entonces está padre porque no la vamos a pasar bien es así me queda claro que nos vamos a divertir y mucho yo vengo y vengo nada más a divertirme y vengo a pasarla bien vengo a ganar yo quiero ganar eso me encanta yo tengo una emergencia voy al baño y yo también espérense me amotelles cintia mi asistente ahí ¿verdad? ¿verdad? conmigo aquí en el programa ahora vamos a trabajar con Violeta sí con Fernando perfecto nueva pareja nuevo maestro nuevo coreo pues con todo me encanta arriba tú vas a empezar aquí uno estás aquí primero estoy aquí uno cambias uno cambias dos cambias tres eh la quita el tomasito exacto corta ajá es cortadísimo siguiente entrevistas ya me cambié ya estoy lista con el outfit necesario para dar este bloquecito de entrevistas y así es con esto terminamos el día a segunda ay síganme síganme terminamos por ahora ay sí jajajaja ya pibesina me estoy muriendo de hambre pero creo que fue un día muy pero muy pero muy productivo así que pongan mucha atención porque esto se va a poner muy bueno nos vemos en el próximo vídeo recuerden que deben de suscribirse piquenle a la campanita compartanlo y pongan en los comentarios qué más les gustaría ver qué más quieren saber los amo nos vemos en la próxima vámonos igualmente como está tu familia todo bien bien Omar ya es un vato de tu camarera claro güey me imagino o sea ella es un muchacho si yo ya uso andadera o sea ay cállate literal no lo dice de verdad no es broma pero bueno ay que tengan un gran día de rodaje sí gracias qué chingón verte igualmente felicidades que gusto verte igual muchas felicidades claro estamos en contacto cuídate mucho mucho gusto bye ay qué bonito pude decirle a Zabala en persona lo fan que soy de él y lo orgullosa que me siento de verlo tan triunfante qué bonito ¿no? cierra muy bien este día qué chingonería ya me quiero ir a mumir y a mitad del pasillo todavía quiero comer a ver qué sorpresa te encuentras pero ¿sabes qué? me voy a hacer mi arroz con leche y nadie me lo va a impedir de coco para que no me haga daño no quiero no quiero